¡Ay, muy bien! Por fin llegaste, chica de librería. ¿Estás lista para entrenar? Mateo, me enteré que renunciaste a tu trabajo del roller. Veo que llegan rápido las noticias. Pero, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Ahora te interesa lo que yo hago? Bueno, te pregunté porque me preocupo por ti. Pero igual no entiendo por qué últimamente estás tan grosero conmigo. Yo no te hice nada. No, no, yo te estoy diciendo todo súper bien. Pero parece que cada cosa que te digo te molesta. Vamos, chicos. Acérquense. Quiero pasar la coreografía simple, empezando por todos juntos. Y después voy a dividir en parejas. A ver, vamos a hacer Luna y Mateo, Simone y Nambar. ¿Ok? Posiciones. ¿Por qué paramos? No sé, hay algo en esta coreografía que no me termina de cerrar. No sé qué es. Hagámosla otra vez. Quiero ver dónde estamos fallando. Posiciones. No sé por qué, pero algo me dice que Juliana va a seleccionar el mismo equipo de la semifinal. Ramiro, no te adelantes. Si Juliana no ha dicho nada de eso. No sé. ¡Chicos! ¿Qué están haciendo acá? Les toca a ellos entrenar hoy. ¿Y cuándo va a ser nuestro turno? Digo, pregunto. A ver. Ramiro, Shin... Ah, claro. Cuando a mí me parezco oportuno. Permiso. Te dije. ¡Vamos! ¿Y? ¿Sigues pensando que estoy imaginando cosas? No sé. Quizás tiene razón. Quizás se queda con el mismo equipo. ¡Ah! Mejor.